¿Qué tal? Muy buenas tardes, Nuno, y muchas gracias por acceder a la entrevista con 30 Denarios. Buenas tardes, muchas gracias, un placer. Bueno, comentanos un poco de qué se trata, de qué va a tratar esta importante capacitación referida principalmente a dos temas que son necesarios potenciar en nuestra sociedad. El primero relacionado a lo que es el emprendedurismo y también al marketing social, al concepto de marketing social y sus distintas aplicaciones. Bueno, lo que pasa es que de verdad hay dos puntos distintos. El primero tiene cada vez más importancia en la actualidad porque el emprendedurismo puede generar una cantidad de empleos que de otro modo será más difícil para el desarrollo de la economía. Y entonces el emprendedurismo puede ser una de las llaves de desarrollo económico de una ciudad, de una región, de una realidad económica. Por otro lado, tenemos el segundo punto que será el marketing social, donde hay una cantidad de empresas que están haciendo unas buenas prácticas con la sociedad. Entonces hay una cantidad de proyectos, no solo culturales, educativos, que pueden ayudar a la sociedad a tener una mejor calidad de vida. En el primer tema, en referencia a lo que es el emprendedurismo, podría tener una faz determinante que es una cuestión cultural para que mucha más gente se anime a poder emprender, a tener una iniciativa privada, a no depender de la administración pública como una parte o como un concepto laboral, sino que al contrario, poder generar sus propios emprendimientos o iniciativas. Sí, de verdad hay una cuestión cultural. Será muy importante que todas las entidades, todas las organizaciones que pueden promover el emprendedurismo, lo hacen de forma articulada, para desde la academia a las instituciones empresariales, con la ayuda de las instituciones gubernamentales, todas en conjunto, incentivar al emprendedurismo. Si todo se hace en conjunto, hay una gran posibilidad de irmos cambiando las gestiones culturales y quedar el emprendedurismo con un objetivo para muchas personas. Bueno, estos procesos vistos de las ciencias sociales son realmente procesos y como tales tendremos que hablar como un mínimo de 10 años para poder cambiar una matriz cultural respecto de lo que son las iniciativas privadas. Sí, es verdad que son temáticas que tienen que ver con cuestiones culturales, entonces no se puede cambiar de un día para el otro. Es utópico si nosotros tenemos una idea que se puede cambiar de un día para el otro que no será posible. Tendrá de hacerse durante mucho tiempo, muchos días, semanas, meses, algunos años incluso, pero se puede ir cambiando, trabajando con jóvenes, incluyendo algunos niños, intentando explicar la importancia para que más tarde vengan a tener su emprendedorismo como un objetivo. Perfecto. Bueno, cuando hablamos del marketing social, podemos definir el concepto de marketing social y posteriormente qué tipo de aplicaciones se están realizando, no sólo en las grandes provincias o centros urbanos, sino también en lo que es el interior de cada uno de los países y de las mismas provincias. Bueno, el marketing social tiene que ver con buenas prácticas que las empresas van haciendo con la sociedad donde están apoyando proyectos culturales, proyectos educativos, proyectos de integración de las personas y hay una palabra muy importante que tiene que ver con la sustentabilidad. Entonces, cuando hay un proyecto de una empresa donde se podrá desarrollar no sólo la actividad de la empresa, pero la sustentabilidad de las personas que están ahí trabajando con algunos principios, algunos principios éticos, algunos principios murales. Hay un bienestar para todos, no sólo para las empresas, para las personas que se quedan ahí, para sus familias, para todos. ¿El marketing social podría estar aplicado o vinculado a la responsabilidad social empresaria? Sí, tiene mucho que ver. Hay una conexión donde está esa palabra de social que tiene que ver con todo lo que las empresas pueden hacer de bien a la sociedad y, claro, después tener este retorno de la sociedad, tener conocimiento con la divulgación de esas prácticas y tener conocimiento que es una empresa que tiene buenas prácticas, que tiene responsabilidad ética, moral y social. En uno, para ir culminando la entrevista, te vamos a pedir dos mensajes. El primero, dirigido a aquella persona que quiere emprender, que tiene ganas de emprender y el segundo, al empresario que puede generar y que puede realizar este tipo de acciones como es el marketing social. Bueno, en el primer punto, lo que tengo que decir es que no hay imposibles. En el emprendedorismo hay una cantidad de ejemplos que tenemos, no sólo en Argentina, en la Unión Europea, pero un poco por todo el mundo, de que no hay imposibles. Desde el punto de partida que las personas tengan un objetivo muy, muy determinado y si lo van a trabajar con mucha convicción, entonces será posible emprender en una temática que les gusta, que sea posible desarrollar, pero la palabra más importante será la innovación. Tener algo que sea diferente, que pueda incrementar el valor añadido y tener innovación. Es el principal punto de partida. Al segundo, a los empresarios que ya están trabajando, claro que es muy importante tener el apoyo de la sociedad. Entonces, en algunos puntos será muy importante hacer como que una retribución a la sociedad para que la sociedad lo reconezca, ainda más, la importancia que la empresa está teniendo para esta comunidad. Entonces, hay que hacer este trabajo de marketing social. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer.